Puede ser que nunca llegue hasta la luna, mi canción Y si hallan los astros, no recibe aplausos, es mejor Esta es de las que no presume, lo va en busca de un millón Esta es diferente solo para ti, Señor Para audiencia de uno, para aquel que de mi vida es dueño Yo le brindo a por este concierto, la sonata de un redimido corazón Para audiencia de uno, traigo esta simple melodía Y una vida tan agradecida, me presento hoy Si aplausos y esplendor, para audiencia de uno ¡Suscríbete al canal! Esta es de las que no presume, lo va en busca de un millón Esta es diferente solo para ti, Señor Para audiencia de uno, para aquel que de mi vida es dueño Yo le brindo a por este concierto, la sonata de un redimido corazón Para audiencia de uno, para audiencia de uno Para audiencia de uno, traigo esta simple melodía Y una vida tan agradecida, me presento hoy Si aplausos y aplausos y aplausos y esplendor Para audiencia de uno Para audiencia de uno, esta puede ser que nunca llegue hasta la luna Aún así, mi mejor canción, mi adoración Para quien por mí murió Dios, tú me conoces, nada ganó con fingir Un milagro fue llegar aquí Y faltan las palabras, y sobra que decir Y todo te lo debo solo a ti Y si pudiera comenzar de nuevo Si lo vivido fuera a repetir Solo de esto pido yo de ti Que no me falte nunca tu presencia Que me persiga a tu favor Que cada día tu misericordia Amadezca con el sol Y cuando busque algún socorro En mi desesperación Que sea el Dios del universo Que me diga que estoy Hoy Hoy Oh, ha sido largo viaje Yeah Oh, tan lejos yo me vi Si Oh, tu gracia justo a tiempo apareció Corriendo hacia mí Corriendo hacia mí Por ella estoy aquí Que no me Que no me falte nunca tu presencia Que no me falte nunca tu presencia Que me persiga a tu favor Que cada día tu misericordia Amadezca con el sol Amadezca con el sol Y cuando Busque algún socorro En mi desesperación Que sea el Dios del universo Que me diga que estoy Queremos más de tu presencia Queremos más de tu favor Cada día tu misericordia Tu gracia y tu perdón Más de ti Señor Queremos más de tu presencia De tu favor Queremos más de tu favor De tu misericordia Cada día tu misericordia Tu gracia y tu perdón Que no me falte nunca tu presencia Que me persiga a tu favor Que me persiga a tu favor O, oh 형 Cada día tu misericordia Tu gracia y tu perdón Queremos que me persiga a tu favor Cada día tu misericordia Tu gracia y tu perdón Que no me falte Que no me falte nunca tu presencia Que me persiga a tu favor Que cada día tu misericordia amanezca con el sol Y cuando busque algún socorro en mi desesperación Que sea el Dios del universo quien me diga aquí estoy Llegué, pensabas que me había olvidado Pero al fin llegué Sin falta, sin demora A la precisa hora Al corazón que llora Ya llegué Llegué Abre tus ojos que ya el sol ha vuelto a amanecer Hoy, vístete de calma, abraza la esperanza, es mía la batalla y ya llegué Eres quien más yo amo Creación de mis manos ¿Cómo puedes pensarlo que de ti yo me olvidé? Háblame con confianza Pon en mi hombro tus cargas, las heridas de tu alma Amuéstame, te he bailado con mi amor alguna vez Ahora acércate Ni la nube, ni la sombra, ni la nube, ni la sombra, no es el manto, ni quien se lo ponga Es tu Dios quien proporciona, justo a tiempo y sin demora Crea donde en todo el universo Nunca tarde, siempre luz va a tiempo Crea donde tome el universo Nunca tarde, luz va a tiempo Nunca tarde, siempre luz va a tiempo Crea donde tome el universo ¿Eres quien más yo amo? Oh, creación de mis manos ¿Cómo puedes pensarlo? Oh, que de ti yo me olvidé Háblame con confianza Pone en mi hombro tus cargas Las heridas de tu alma Muéstrame Dime Te he fallado con mi amor alguna vez Ahora acércate Déjame acordarte por si acaso Se te olvida otra vez Yo soy Y llegué Te he fallado con mi amor No estoy feliz Pero no te he fallado con mi amor Que de ti yo me olvidé Yo soy Oh, por un poco más de ti, por un susurro de tu voz Porque llueva sobre mí, del cielo un diluvio de tu amor ¿Qué no daría yo, qué no daría yo por un poco más de ti? Oh, por un poco más de ti, por un minuto en tu esplendor Por pasar el tiempo allí y nunca más decirte adiós Que no daría yo, que no daría yo por un poco más de ti Mi triunfo, mi aplauso, mi galardón, mi letra, mi rima, mi canción Que no daría yo, que no daría yo La tierra, toda creación, el sol, las estrellas, en su fulgor Si fuera yo el dueño, lo daría hoy Por un poco más de ti Por un poco más de ti Que no daría yo, por un susurro de tu voz Por un minuto en tu esplendor Mira, este soy yo Sin nada que encubrir Traigo fracasos, tantos pedazos de mí Mira, mi corazón Y si puedes como ayer Ponlo en la rueda Y que nuevo sea otra vez Dios artesano Dios artesano Toma mi vida en tus manos Déjame ser como el barro Dios artesano Haz lo que quieras Haz lo que quieras de mí Rey soberano Diseñador de los astros Traigo un millón de pedazos Vuelveme a reconstruir Entre las ruinas Entre las ruinas Mi alma clama por ti Oh, de los escombros anhelo Tu voz oír Tu voz oír Como el antaño del polvo Levantame 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 Sopla tu aliento en mi vida Restáurame 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 Dios artesano Toma mi vida en tus manos Déjame ser como el barro Oh, oh Haz lo que quieras de mí Sí Rey soberano Diseñador de los astros Traigo un millón de pedazos Vuelveme a reconstruir Haz lo que quieras de mí Haz lo que quieras de mí Haz lo que quieras de mí Tú yo soy, tú yo soy, tú yo soy Haz lo que quieras de mí Haz lo que quieras de mí Haz lo que quieras de mí Tú yo soy, tú yo soy, tú yo soy Mi Dios, tú el alfadero Yo el barro soy Haz lo que quieras de mí Tú el alfadero Yo el barro soy Haz lo que quieras de mí Señor Tú el alfadero Yo el barro soy Haz lo que quieras Haz lo que quieras de mí Haz lo que quieras de mí Palabras No basta con tan solo unas palabras Deseo darte más que una canción Me entrego Te doy todos mis sueños, mis anhelos Vivir por ti es mi adoración Con este aire que ha llenado ahora mi ser Vengo a decirte una y otra y otra vez No como ayer No como siempre Hoy es mi vida Que traigo Señor No como ayer No como ayer Es diferente Hoy vengo a dar Lo mejor Lo mejor Lo mejor Que promesas que promesas No como ayer No como ayer No como siempre Hoy es mi vida Hoy es mi vida Que traigo Señor No como ayer No como ayer No como ayer No como ayer Es diferente No como ayer No como ayer Es diferente Tuyo soy Señor No como ayer Hoy vengo a dar Lo mejor Lo mejor de mí para ti ay Dios yo declaro que Dios si lo puede yo confieso que ya he escrito esta yo me aferro en aquella promesa oh que en su tiempo se cumplirá mi fe me dice que no hay imposible si tan solo me atrevo a creer caen las murallas de mi incertidumbre mi milagro ya puedo ver yo sé que sí que todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir que hay un milagro esperando por mí que por grande que sea la situación más grande es mi Dios yo sé que sí que toda prueba llega como plan divino para bendecir que este capítulo no es el fin no, no, no hay una promesa de Dios para mí yo sé que sí caer en las montañas cadenas en satán hay poder en el nombre de Jesús yo lo puedo percibir tengo fe que va a ocurrir algo como al adiós aquí yo sé que sí se va a cumplir yo sé que sí yo sé, yo sé se va a cumplir yo sé que sí nada es imposible se va a cumplir cuando Dios lo dice yo sé que sí hay milagro soy aquí se va a cumplir yo lo creo lo recibo algo grande viene para mí que todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir que hay un milagro esperando por mí que por grande que sea la situación más grande es mi Dios que toda prueba llega como plan divino para bendecir que este capítulo no ves, no ves hay una promesa de Dios para mí yo sé que sí yo sé yo sé yo sé yo sé que sí pero yo sé Definito amor de tu bondad Recordaré que eres el mismo hoy que ayer Que para siempre tú eres fiel No hay otro igual, no, no Eres tú que me ha traído hasta aquí Que me ha dado una razón para vivir Ya no vuelvo a ser jamás quien antes fui Soy tu hijo Jamás olvidaré tu misericordia Grande rey, Dios de victoria Queda a ti y se puede comparar Nadie es como tú Oh, 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 no Y una manera de negar Que como tú no hay otro igual Oh, jamás olvidaré Tu misericordia grande de Dios de victoria ¿Quién a ti se puede comparar? Nadie es como tú Oh, 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 oh Nadie es como tú Oh, 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 oh Eres tú el mal traído hasta aquí Ya no vuelvo a ser a más Que antes we show you to me hope Haremos memoria De tus maravillas De tus maravillas Haremos memoria De tus maravillas Nadie es como tú Nueva York y Val Nadie es como tú Nadie es como tú Nadie es como tú Y como tú no hay otro igual Nadie es como tú Eres sobrenatural Como tú no hay otro igual No te puedes superar No hay nadie En ti te hablo soy esclavo Tivo perdonado Soy tu amado Nadie es como tú Y no hay manera de pegar No, no Espera Te lo ruego, por favor No dejes que esta historia acabe en un adiós Mirándote a los ojos Sé que tú también Recuerdas lo que fuimos Solo ayer Y aunque en esta mesa Ya no valgan las promesas Aún así me atrevo a preguntar ¿Y si olvidamos el pasado? ¿Y si volvemos a empezar? ¿Y si a la fe le damos oportunidad? ¿Y si quedamos desarmados? ¿Y nos rendimos cada cual? ¿Para que sea Dios primero? En nuestro hogar ¿Y si el perdón abraza el arrepentimiento? Una historia nueva puede comenzar Aunque parezca imposible Yo creo que todavía hay oportunidad Que hay una nueva historia que contar Que nunca es tarde para recapacitar ¿Y si olvidamos el pasado? ¿Y si volvemos a empezar? ¿Y si a la fe le damos oportunidad? ¿Y si queramos desarmados? ¿Y si queramos desarmados? ¿Y nos rendimos cada cual? ¿Para que sea Dios primero? En nuestro hogar ¿Y si el perdón abraza el arrepentimiento? Una historia nueva vuelve A comenzar ¿Y si el perdón abraza el arrepentimiento? Me llamaba con urgencia y desespero Con una historia nueva que contar Y con lujo de detalle va robándome la tarde Así es ella Me dice que está lista en un instante Se prueba diez vestidos Y al final termina siendo bella Perfectamente bella Y a mí No me queda más Porque sin ella Qué difícil es vivir Y sin ella Como noche oscura sin estrellas Voy sin rumbo a donde quiera Es mi brújula Y sin ella Se me viste gris la primavera Ya no sale el sol Aunque quisiera Imposible No hay manera De vivir Sin ella Sin ella Como arena entre los dedos El tiempo se nos va El tiempo se nos va Aún así la sigo Sin ella Sin ella Como noche oscura sin estrellas Voy sin rumbo a donde quiera Es mi brújula Es mi brújula Y sin ella Se me viste gris la primavera Ya no sale el sol Aunque quisiera Imposible No hay manera De vivir Sin ella 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 Se me viste gris la primavera Ya no sale el sol Aunque quisiera Imposible No hay manera De vivir Sin ella Sin ella Sin ella Y si de gris se pinta el cielo Y se me esconde el destino Y de largo se hace el camino Al querer yo regresar Y si la fe ya no me alcanza Y los sueños se me apagan Y de mí no queda nada Que se pueda rescatar Acércate a mi lado y dime Que todavía tienes planes para mí Que tu promesa es firme Que nada me separará De ti, de tu amor Recuérdame que yo soy lienzo en blanco En manos de un Dios bueno y soberano Que cuando pintas en colores Decide de vez en cuando Gris Recuérdame que siempre hay motivos Que no es en vano todo lo vivido Que aunque la pincelada suela No me debo de rendir Que para los que te aman Aunque el cuadro quede gris Todo obra para bien Y si este mundo pierde el colorido Y para mí no te engaña el sentido Ven, susurrame al oído Que todo, todo va a estar bien Recuérdame que yo soy lienzo en blanco En manos de un Dios bueno y soberano Que cuando pintas en colores Que cuando pintas en colores Y de vez en cuando gris Recuérdame que siempre hay motivos Que no es en vano todo lo vivido Que aunque la pincelada duela No me debo de rendir Que para los que te aman Aunque el cuadro quede gris Todo obra para bien Recuérdame 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 Gracias.